Esa mujer me está matando, respirando el corazón No tienes que estar volviendo, mi alma no da razón Mi corazón me ha gastado, herirando a lo nuevo A ver, a ver, a ver, a ver con ti, mi amor, por favor, que bueno nos quedó A ver, corazón, como vele, como vele el amor A ver, como vele el amor A ver, como vele, como vele el corazón Como vele, como vele, como vele, como vele, como vele el corazón A ver, como vele, como vele, como vele, como vele el corazón A ver, como vele, como vele, como vele el corazón A ver, como vele, como vele el corazón ¿Cómo puedes estar vivo si eres de un lado amor? Corazón espinado 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 Espinado, corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado. Espinado, como quiere el amor, 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 Espinado, como quiere el amor. Gracias por ver el video.